Hoy por hoy tengo que estar enfocado en mi equipo. Hoy tengo que estar enfocado en Santos, en tener buenas actuaciones todos los fines de semana, para así poder tener yo una oportunidad de estar cerca de ellos. Y obviamente si Dios quiere y se me vuelve a dar esa oportunidad y la puedo ganar, pues lo voy a hacer como todos los días de mi vida lo he hecho. Y cuando estuve ahí, que siempre intenté generar una competencia positiva, un buen ambiente, porque por ahí a lo mejor se escuchan cosas que hasta nos burlamos de lo que se dice. Obviamente le tengo muchísimo respeto a Guillermo, es un ídolo para todos los mexicanos, para todos los jóvenes arqueros. Y bueno, hoy por hoy para mí el simple hecho de que puedan mencionarme al lado de él, me llena de mucho orgullo.